de visión. Arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, que aquí empiece el nuevo día. Viva la mañana. Estamos ya de vuelta aquí en Viva la Mañana, comentando con ustedes los acontecimientos para este fin de semana y seguro este le va a interesar muchísimo a quienes ya somos padres y a los futuros papás, sí, a las futuras madres y papis que, bueno, obviamente están ya preparándose, planificando para un angelito en casita. Tenemos tanto que conocer, sí, respecto al desarrollo de nuestros chiquitos y también ciertos productos y servicios que nos van a facilitar la vida porque, créanme, ya con la experiencia de dos pequeños que van creciendo, sé que hay cositas que podemos hacer, cosas que podemos conocer y nos van a facilitar esta tarea de ser padres. Es una tarea muy ardua, pero obviamente una de las más lindas de la vida. Estoy aquí con mis invitadas esta mañana, Gaby Gadsen, que es organizadora precisamente de Baby Expo en Kids. Gaby, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, María Renén. Gracias a ustedes y también aquí tengo a Andrea Aquino, que es nutricionista, que va a impartir ciertas charlas de nutrición, especialmente de loncheras saludables durante esta exposición. Bueno, interesantísimo. Yo creo que todas las mamás sufrimos con el tema de loncheras saludables para nuestros niños. Pero hablemos un poquito, Gaby, primero que nada, de por qué se organiza Baby Expo en Kids. O sea, ¿cuál es la idea detrás de esto y qué podemos encontrar? Bueno, pues Baby Expo en Kids, esta es la cuarta edición, inició para formar un espacio para todos los padres de familia que se puedan informar, educar. Hoy tenemos más de 70 productos en esta cuarta edición, más de 70 expositores, pues en temas de prenatales, embarazo para niños pequeños. Entonces, pues es un espacio que queremos que los padres puedan visitar para que puedan conocer todo lo que tiene Guatemala para crecerles. Para crecer a nuestros pequeños, porque hay muchísimo, la verdad. Y sabe que me encanta que también en esta expo no solo están estos, digamos, stands o estos expositores, sino que también hay pláticas, hay charlas, y yo creo que eso es lo más importante para un padre de familia, el empezar y conocer, porque, mira, aprendemos de todos un poquito y de todas las experiencias, ¿verdad? Y eso nos va facilitando esta tarea. ¿Qué tipo de pláticas, de temas se van a estar discutiendo? Bueno, pues tenemos varios talleres, entre ellos tenemos el taller de loncheras nutritivas, tenemos el taller de primeros auxilios, que también es muy importante que los padres lo sepan, tenemos el taller de yoga prenatal, tenemos talleres también para niños, como de karate, por ejemplo, tenemos varios shows, y pues dentro de las charlas tenemos varios temas también bastante interesantes, como es la lactancia materna, también tenemos charlas como la diabetes gestacional, cómo saber si el corazón de mi bebé viene bien, todos estos temas pues ya se pueden ver desde la etapa del embarazo. Bueno, wow, interesantísimo todo lo que van a abordar, y bueno, tú vas a estar ahí presente hablando de la nutrición de los niños, mira, este es un tema que yo pienso y analizo todos los días, y digo, ¿cómo hago para alimentar bien a mis niños? Obviamente la lonchera es fundamental, ¿verdad? Y yo sé que muchas sufrimos con el tema de las loncheras. Cuéntanos un poquito acerca de tu charla que vas a estar dando y algunos consejitos que nos puedas adelantar en cuanto a loncheras saludables. Buenísimo, pues para que una lonchera sea nutritiva, lo primero que tenemos que pensar es de que tiene que ser balanceada, ¿verdad? Entonces es bien importante que un niño para que tenga un crecimiento y un desarrollo adecuado, en la lonchera se incluyan alimentos de todos los grupos de comida, por ejemplo un alimento del grupo de los carbohidratos como un sándwich o un poco de adena, o un alimento de los lácteos, por ejemplo yogurt o queso, también incluirles proteína porque es súper importante para que ellos tengan atención en la jornada escolar, por ejemplo un poco de jamón o salchichas, ¿verdad? Y también no dejar por ningún lado las frutas y las verduras, ¿verdad? Estos alimentos son importantes para que los niños tengan las vitaminas y minerales que necesitan. Mira, es que es tan interesante y yo sí voy a estar ahí presente en esta exposición, en este taller de loncheras saludables, como te digo, sí es algo que me cuesta, pero poco a poco vamos avanzando. ¿Qué otras maneras podemos, digamos, integrar una vida saludable a nuestros chiquitos? Porque hoy en día, ¿sabe qué es lo que pasa? Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, yo no sé si son mamás de ustedes, todavía no, por eso tan bellas y aquí tan tranquilas, pero miren, en el día a día estamos corriendo y se nos olvida muchas veces, ¿verdad? La parte de nutrición de nuestros niños porque no nos da tiempo o inclusive nosotros a veces estamos como que, bueno, vamos a bajar los carbohidratos esta semana y lo hacemos con nuestros niños y obviamente esto no es saludable para ellos, ¿verdad? Ah, ¿qué hacemos? Recomiéndanos entonces un poquito de cómo llevar un estilo de vida nutritivo para nuestros niños en medio de estas carreras que tenemos los padres. Bueno, pues eso es súper cierto, ¿verdad? Las rutinas son súper corridas últimamente y sí es bien importante que la alimentación, ¿para qué? Tanto para todas las personas del hogar, ¿verdad? Los niños, los padres, tiene que ser balanceado, ¿verdad? Y divertido. Y divertido. Entonces, si no necesariamente el hecho de que sea algo nutritivo tiene que ser, no va a ser rico, ¿verdad? O sea, tenemos que tratar de balancear algo que sea saludable, que sea rico y que al mismo tiempo sea práctico por lo mismo de que las rutinas son muy corridas, ¿verdad? Involucrar a los niños en la cocina ayuda bastante, ¿verdad? Porque a la hora de que los niños están involucrados, ellos sienten como mayor motivación para poder comerse la lonchera que ellos necesitan y que ellos van a llevar al colegio, ¿verdad? Entonces, esto también los motiva y los ayuda a que vayan aprendiendo estos hábitos saludables que ellos necesitan en su vida, ¿verdad? Otra cosa es el ejemplo. El ejemplo de los padres es súper importante para llevar un estilo de vida saludable desde la infancia, ¿verdad? Si los niños observan que sus padres consumen frutas y verduras, ellos también lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que ellos participen, involucrarlos y la variedad es algo súper importante. Ahora se utiliza como la expresión de que si queremos comer sano, tenemos que comer en arcoiris, ¿verdad? Entonces, incluir colores intensos, por ejemplo, papaya, piña, drócoli, en los colores intensos está la mayor cantidad de vitaminas y minerales y eso es lo que los niños van a necesitar para tener un adecuado crecimiento. Bueno, mira, cualquier preguntita que usted tenga se la puede ir a hacer, Andrea, personalmente, este fin de semana en la Baby Expo en Kids. Gaby, cuéntanos entonces, ¿es este fin de semana los horarios y dónde podemos ver precisamente todos los talleres que van a impartir y también todos los expositores que estarán presentes? Ok, pues, los invitamos, es este fin de semana, 16 y 17 de abril, en el Expo Center de Tical Futura. El costo es de 10 quetzales, únicamente adultos, bebés y niños, gratuito. Sí, y dentro del evento todo es gratuito, las charlas, los talleres, los shows. Pues, los esperamos. Ahí vamos a estar, miren, de veras, son de 10 quetzales. Uno puede ir a pasar, primero que nada, un buen tiempo con la familia, aprender un poquito más sobre nuestro rol de padres y también pasar un tiempo divertido junto a nuestros niños. Estamos buscando siempre espacios para poder convivir con ellos y también a la vez que sea una experiencia donde aprendemos padres e hijos, esta es una oportunidad perfecta. Baby Expo en Kids, entonces, este 16 y 17 de abril en Tical Futura, en el Expo Center. Ahí va a estar entonces presente Gaby, Andrea, con estas charlas y consejitos para todos los padres. Muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes y nosotros seguimos con más. Vamos con la reina. Gracias, María René. Sí, seguimos con más aquí en Viva la Mañana y la recomendación que le hacemos nosotros todos los días y todas las semanas es diversión sana y qué mejor que hacerlo acompañados de Cine Show, la gira de cine móvil a nivel departamental que usted no se puede perder, donde va a encontrar toda la diversión que usted está buscando con su familia. Cada fin de semana ellos estarán visitando una localidad diferente, un departamento diferente. Lo que usted tiene que hacer es estar pendiente de Guatevisión para saber qué departamento van a estar ellos visitando. Tener la oportunidad de disfrutar dos funciones de la película más taquillera. Además, habrán sorpresas, dinámicas y muchos premios a partir de las 5 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita, así que esté pendiente de Guatevisión para conocer el departamento que ellos estarán visitando con Cine Show. Tenemos que continuar con más y nos vamos a una nota especial de este maquillaje que lucimos nosotros todos los días. Makeup Designery Mod.